...pastor porque me conoce, pero Dios entonces manda a otro de otro lado para que nos hable a todos y que le hable al pastor también. ¿Cuántos quieren escuchar palabras de Dios? Amén, nuestro hermano pastor Olivero con nosotros. Gloria a Dios. Dije, Gloria a Dios. ¿Puedes sentar hace unos minutos, hermano? No se preocupen. Que yo no acostumbro a predicar algo solo hasta que Dios me diga. Amén. Gloria a Dios para siempre. Yo soy Ramón, soy el pastor de la iglesia, Dios es bueno. Algunos de los que están aquí conocen la ciénaga, tal vez. Amén. Aleluya. Esto queda por debajo del puente Duarte, como el que va para el puente de la 17, pero por la orilla del río. Ahí tengo, creo que 12 años, 10 años en esta iglesia. Y en 1969 en ese barrio. He visto cambiar este barrio en más de una ocasión, pero ahí estoy. Le pedí al Señor que me sacara de allá porque ya me sentía incómodo. No quería más vivir en el barrio porque se estaba tornando muy, muy inhabitable para mí. Pero Dios no ha querido sacarme de ahí. Me mudó, pero siempre tengo que estar en la ciénaga. Nunca he podido salir de la ciénaga. Yo voy a ver qué quiere Dios. A pesar de que en la ciénaga me convertí, en la ciénaga me doctrinaron, en la ciénaga me casé, en la ciénaga me bautizaron, en la ciénaga me ungieron como evangelista, en la ciénaga me ungieron como pastor y espero que en la ciénaga me velen. Si Cristo no viene, si Cristo viene no me van a velar ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuando Dios te termina, tú te vas a quedar aquí, tú te vas a quedar aquí. Si te mueves, te vas a mover como hoy me decía a un hermano mío, que hay que moverse cuando la nube se mueve. ¿Dicen amén? Si la nube no se mueve, si la nube se estaciona, quédate estacionado hasta que la madruna se mueva. Si no se mueve la nube, quédate tranquilito, que algún día ella se va a mover. No trate de guiar la nube, que nadie puede guiar la nube. Solo el Dios del Cielo. Gloria al Señor. Hoy estuvimos el día entero en nuestra convención. Nosotros estamos afiliados a un concilio aquí en los Estados Unidos. Y esta es una de las razones por las que estoy aquí cumpliendo, representando el concilio, ya que a Dios le ha placido que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el secretario, ni el tesorero, ni nadie tenga visa para venir aquí. Y curiosamente, hermano, me escogió a mí. Curiosamente me escogió a mí. Porque todos los pastores fuimos al consulado y a todos, menos a mí, le dijeron que no. Créame, menos a mí. Y no tenía ni un centavo en mi carta de banco. Cuando me preguntaron, ¿y tu carta de banco? Digo, ¿cuál carta de banco? Eso existe. Digo, yo tengo dos pesos en una carta de banco. Solo dije así mismo, ahora conseguí, yo tengo dos pesos en una carta de banco. Y bregó, y bregó, y bregó, y rebaló, hasta que me paré y le dije, digo, déjeme decirle algo, señora. Así le dije, déjeme decirle algo, señora. Y me quité los lentes. Y ella me dice, ¿usted me puede hablar conmigo? Digo, pues usted me va a escuchar lo que yo voy a decir. Usted no puede hablar conmigo. Digo, mire, estoy en esta ventanilla buscando visa porque Dios me mandó. Si Dios no me manda, ni estuviera ni aquí, ni en ninguna ventanilla pidiendo visa. Parece que todo lo ha estado movilizado porque me dijo, yo te voy a dejar entrar a los Estados Unidos. Si no me deja entrar, papá le saca cuenta. Y no voy a decir por qué, yo sé que Dios fue quien me dio. Antes de yo ser cristiano, yo no era sacerdote. Hay una persona aquí que es donde la rapada de la Marina, que no sé cómo no me conocieron. Porque yo era muy, muy, muy mencionado en la ciénaga. Por el hecho de que tenía un pleito, dos y tres pleitos al día, de machete, de piedra, de cuchillo. Si yo le enseñara cuántas veces me cortaron y cuánta gente yo corté esto, no me iba a creer. Y en esta vida, en esta vida que llevaba desordenada, también tuve serios problemas con la justicia, con la policía. Allá ustedes saben que, aunque ustedes no saben esto, tal vez alguno ha oído, ahora hay un nuevo código procesal penal que ampara a las personas, al individuo, por delincuente que sea, ahora lo ampara. Pero en el tiempo en que yo estaba en el mundo, no existía este código, sino que a la persona lo acusaban de lo que fuera, y esta persona iba a parar a la cárcel. Y en dos ocasiones, me acusaron, una, de atraco y muerte. Un individuo se le ocurrió esto, decir que yo lo había atracado y que había matado a un sereno. Dios sabe que no. Pero la policía allí no investigaba, a ti te acusaban, te agarraban, te trancaban, te mandaban para la victoria, y en lo que venía tu juicio, tú estás por persona a la victoria. Así como tú no quieres la cosa. Y a mí me agarraron, me hicieron mi expediente, yo le dije al policía, digo, pero él está hablando mentira. El policía dijo, a mí no importa eso, yo no sé nada de eso, eso lo van a resolver ustedes en un juzgado. Y en lo que llegaba el día del juzgado, me mandaron ocho meses para la victoria. Y lo grande fue que me ficharon por atraco y muerte, porque ese era lo que decía mi expediente. Cuando salí, salí rebelde de ahí, propinco, salí a buscar a este hombre a Huachupita. ¿Cuánto conocen Huachupita? Bueno, fui a Huachupita con un machete a buscar este individuo que me hizo esto. Parece que Dios le dijo vete, porque soltaron a otro niño, no sé, no apareció jamás. En este andar tuve un problema con otro policía. Este me acusó de que yo tenía una banda atracando, pero esto era para sacarme del medio del barrio, porque yo estaba mal en esos días, estaba hiriendo gente, hasta fuego le pegué a casa, y estaba mal, y él para sacarme del medio me acusó de esto, otra vez para la victoria. Pero ahí volvieron y me ficharon. Tenía estos dos expedientes, aquí le dicen antecedentes, allá le dicen fichan. Cuando se restauró mi vida con el Señor, yo tenía estos dos problemas en la justicia. Aunque ya para mí, a mí me importaba que se estuviera ahí, porque a mí la policía me pregunta, me paga en la calle y lo primero que me pregunta es, ¿Usted es militar? Y yo le digo, no, pastor evangélico. Ay, disculpe, pastor, siga su camino, ore por nosotros. O sea, a mí me importaba que se estuviera mil años ahí. Pero para venir para acá, yo creería que me iba a ser difícil por esto. Una noche, un día fui a la Procuraduría General de la República, y le digo, voy a, yo trabajaba ya con unos fiscales, y ahí estaba haciendo un trabajo por la Procuraduría. Tenía ya oportunidad de entrar al departamento de la Procuraduría, y donde están la gente depurándose. Y fui ahí, porque me mandó un fiscal con el que yo trabajaba. Cuando entré al sistema, se cayó. No quiso jamás abrir el sistema. Me fui para mi casa, volví al segundo día. Parece que el sistema me esperaba a mí para caerse. Cuando volví en tres, se cayó el sistema de nuevo. Y el muchacho ahí, la mamá decía, Ramón, espérate, vamos a ver si de aquí a una hora viene. Sube de nuevo. No subió. Me fui para mi casa. Al tercer día, a mí me enseñaron que todos los problemas se resuelven de rodillas. Mi pastor, si ustedes creen que este señor es enfático en la oración, el mío era peor. El mío me enseñó que los problemas se resuelven de rodillas humillándose. Amén. Y ese, este por lo menos lo dejó ir al baño a ustedes. Mi pastor cuando decía, oye, ¿cómo era que él decía? Mañana vamos a estar de retiro en este lugar. Vayan al baño y hagan todo lo que tengan que hacer porque después que tranquemos la puerta nadie me va a salir de aquí. Usted entraba y tenía que quedarse ahí. Claro, si me daba de salir al baño, tú le pedías, pastor, no aguanto. Pero era para que no estén en la salidera, en los templos y estés quitando comunión. Este hombre era así. Me tiré de rodillas en la noche y comencé a decirle, señor, arregle ese sistema tú. Y resuélvele tú ese problema. Señor, amanecí a las seis de la mañana, me llamó mi esposa, me dice, pero tú te vas a quedar ahí, tú, levántate de ahí ya. Yo tenía que ir a trabajar de cualquier manera, ya era a las seis de la mañana. Me levanté y no rompí la comunión, seguí, señor, otra tú. Señor, rompe las cadenas. Y me monté en un vehículo viejo que yo tenía y arranqué para la Procuraduría. Iba todo el camino orando y llorando, orando y llorando, orando y llorando. Yo era Procuraduría, pero voy así y me salgo como un señor rompe cadenas. Y las lágrimas a veces no me dejaron ver los vehículos. Pero voy en esto y cuando llego allá, me ve el muchacho, se llama, el nombre del Papa, el que él tiene, el del primer Papa, se me olvidó. Por eso yo me recuerdo de él. Juan Pablo, Juan Pablo, me dice, Ramón, ahora soy el sistema, venga, ya. Entramos, le doy mi cédula, le doy mi licencia. Le doy mi licencia, porque a mí me va, allá aparece mi cara. Me dice, ¿te es usted? Le digo, sí, ese soy yo. Un poquito más joven, pero ese soy yo. Sigue hablando conmigo. No, porque la Procuraduría, y abre por aquí, y cerra por allá. En una separada me dice, Ramón, venga, abájese. ¿Usted ve en ese cuadrito que está ahí? Digo, sí, ahí tenía que haber un número.